Ya llegó el nuevo carro 2019 para regalarlo. ¿Cómo usted puede participar? Es bien fácil. Usted va a entrar, mira, nos va a llamar al 787-235-6749 y envía la palabra SABELO TODO por texto. Y usted va a tener la oportunidad de ser el nuevo SABELO TODO por el carro 2019, el nuevo carro. Ya WinBank se llevó aquel, lo prendieron el pie y se lo llevaron y los 10.000 dólares, y este es el nuevo acabadito de llegar. Usted tiene la oportunidad, llame, apúntese para jugar con nosotros que vamos a comenzar esta semana. Y los quiero invitar a un Welcome Party. Vamos a rifar un Welcome Party completamente gratis para nuestros amigos de grado 12. ¿Qué usted tiene que hacer? Para participar, llame al 787-929-0847. Para inscribirse, bien fácil, 787-929-0847. Y podría ganarse un Welcome Party para su clase graduanda, grado 12, con DJ Warner, King Arthur y Alex y Jay. Así que es gratis. Llame para que se inscriba a un sorteo. 787-929-0847. Y mira quién está ahí. Dímelo, Dadín, Dadín. 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 ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar bien? Ay, Dios mío, me duele. Mira, el teléfono es 787-313-1714. Saludos a Echo y a Macardiani que están allá en la casa. Vamos a hacerte magia rápido. Yo soy un gran mentalista. Dímelo. Aquí tengo un paquete de cartas. Dios mío, qué grande. Hasta el Joker. ¿Son distintas o iguales? ¿Distintas? ¿Distintas? Sí. Ahora tú vas a coger alguna. Cuando yo haga así, tú coges una de las cartas. A ver, la que tú quieras, la que tú quieras. Yo no voy a ver. La coge, la coge. Coge la que tú quieras. Ya la cogí. La cogíte. Acúrate del teléfono. No, que yo no la vea. Sí. Ok, deja poner las cartas ahí. Yo voy a adivinar tu carta. ¿La ponérmela allá en su casa? Sí, sí, para que la vean allá en su casa. Ok, yo voy a adivinar la carta del mentalismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a retornar la carta al paquete y yo lo voy a adivinar. ¿Está bien? Sí. No hay problema. 787-313-1714. Ahí está. Ponga la carta ahí cuando usted quiera. Que yo la voy a adivinar. Ponga la carta ahí. Ahí está. Y ahora la carta de Ale es esta. Eugenio, Eugenio. Tiene que caer encima. No que toque y se caiga. Tiene que caer encima. Si toca, usted se va a llevar. ¿Cuál es su nombre? Dorca. ¿Usted alguna vez cuando usted estaba en su casa que repartía fuerte, usted tiraba la chancleta? ¿Ve? ¿Usted tiraba chancleta? A los nenes. Una profesional. Es ninja. O la chancleta o la correa, pero la chancleta era la chancleta voladora. Donde quiera que uno llegaba, ahí llegaba la chancleta. Mi amor, por 200 dólares. La chancleta voladora. La chancleta de mamá. La chancleta de mamá. Tienes tu chancleta. Si cae allá encima, te puede llevar 200 dólares. Tiene que caer aquí, mi amor. Mira. Tiene que caer aquí. Si la chancleta llega aquí, te podría llevar 200 dólares. Si no, si alguien no se la lleva hoy, vamos a acumular el dinero. Son 200. El miércoles 400. El jueves 600. Seguimos. Hasta que alguien se lleve la chancleta de mamá. ¿Están listas, mi amor? La chancleta de mamá por 200 dólares. Tiene que caer aquí arriba. A la una. A las dos. Y a las tres. La chancleta. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Que venga la próxima participante. ¿Cuál es su nombre, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Está lista. Preparada. La chancleta de mamá por 200 dólares. Es bien fácil. Ahorita la estaba practicando y cayó. Ahí está, mi amor. Viene mi amigo. Voy por ahí. ¿Cuál es su nombre, mi pana? ¿De qué pueblo? Carolina. Ok. Coge una chancleta. Dale espacio ahí al caballero. Ahí, dale espacio ahí que pueda. Ahí está. La chancleta. La chancleta de papá. Esa es la chancleta de papá. 200 dólares. 200 dólares. Ahí está. ¡Va! ¡Casi, casi, casi! Señora, venga para acá. Lujeneida. Lujeneida. ¿Alguna vez usted ha dado un chancletazo? A mis hijos. Pues muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Señora, la chancleta de mamá. Dale espacio ahí. Y... ¡Wow! ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Mi amigo, venga para acá. La chancleta de mamá. ¿Cuál es su nombre? Misael Jodríguez. ¿De qué pueblo? De Utuado. De Utuado. ¿Usted tiene hijos? Sí. O sea, que usted ha usado la chancleta. Sí. ¿Está listo? Sí. 200 dólares. ¿Está preparado? Sí. Es la última. Dale un brequecito ahí, Stephanie. Dale, espérate, espérate. Míralo bien, que tú eres el último. Yo quiero que se lleven los 200 pesos hoy. ¿Está listo? Sí. Miren que por ahí viene lo próximo. ¡Exatron ahora a las 8! Pero antes de ver a esos chicos deportistas, los vamos a ver a usted. ¿Ok? Listo, preparado. 3, 2, 1. Mi gente, nos vemos el miércoles. Por ahí viene Exatron. Exatron a quedarse con el canto. Nuevo bloque de Telemundo. Buenas noches. Dios los bendiga. Jadie va a estar en el miércoles. Adiós. ¿Está bien? Vamos a estar ahí para la foto.